Oye, pero si alguien sabe de traspasos y de ofertas, de todo lo que estaba hablando, por ejemplo, de Eduardo Vargas cuando se fue al Nápoles, pero alguien que maneja el dedillo del mundo del fútbol ahora en los mercados de fichajes y las transferencias, es nuestro amigo Edgar Merino, ¿qué lo encontramos? ¿Dónde, Edgar Merino? ¿Dónde te encontramos? Sorprende a la gente acá en Prensa Fútbol en Radio Z. Nos encontramos por nuestra querida angosta y larga franja de tierra, me encuentro en territorio nacional, llegué hace un par de horitas. ¡Buena! Oye, yo dije que le está yendo tan bien, tan bien, tan bien, que ahora te he encontrado el chofer, pero no, andá, ya está en Chile. Es que no puedo peligrar ahí, si voy manejando y choco, mejor tener a alguien aquí al lado. Está bien, está bien. Edgar Merino dando sorpresas también acá en su arribo, acá a nuestro país también, y viene también a ver a la selección chilena femenina, Edgar, que va a estar disputando los Panamericanos. ¿Cómo estamos ahí? ¿Ilusionados o no de cara a los Panamericanos? Sí, a ver, creo que lo último que se ha visto en estas elecciones es que al menos estaban presentando una mejoría en el juego. Estaban jugando más sueltas, ya lo conversamos en su momento, con bastante movilidad, más intenso. Así que esperemos que se pueda mantener esa versión que vimos en los últimos dos partidos con Nueva Zelanda. Bueno, en uno, porque el otro no sé yo. Espero que se pueda mantener la versión del partido que vimos con Nueva Zelanda, porque creo que si se mantiene ese nivel, Chile puede aspirar al menos a pasar a la siguiente fase. ¿Se puede aspirar? Mirando los grupos, ¿se puede aspirar a una medalla? Mirando la realidad del fútbol chileno en estos momentos y pensando en que no están los grandes, grandes, grandes de Sudamérica. Sí, yo creo que por eso, principalmente, porque al no estar Brasil, Colombia, lo que les decía, Estados Unidos, que aunque venga con una selección más joven o lo que sea, siempre va a ser peligroso, pero aspirar a una medalla, aunque sea un tercer puesto, yo creo que puede ser un buen objetivo para nuestra selección. Ahora, tampoco yo le exigiría, así como algo que si no pasa, el proceso está mal, ¿no? Sino que, al menos lo que yo les decía al programa pasado o antepasado, de avanzar de fase. Creo que ese tiene que ser el primer objetivo. Pero luego, perfectamente, creo que Chile puede sentarse ahí en la final o en la semifinal. O sea, yo creo que Uruguay y República Dominicana son equipos accesibles. Totalmente, totalmente accesibles. O sea, Chile normalmente con Uruguay tiene muy buenos resultados históricamente. Son neutras y República Dominicana son equipos sin una gran trayectoria en fútbol. Estos países en Centroamérica. Ahí estamos recuperando la conexión con Emser, si nos había pegado un poquito, ahí se escuchaba algo el audio nomás, Edgar, ahí puede retomar. Vale. No, te decía que Centroamérica está creciendo bastante el fútbol femenino. Bueno, ya vimos en el último Mundial a Panamá, que no había llegado nunca a esta instancia y logró llegar al Mundial. Bueno, Costa Rica, México, bueno, aquí hablar Estados Unidos. O sea, hay varias selecciones por CONCACAF que están creciendo mucho. Pero República Dominicana, a pesar de eso, no es una de las selecciones que tiene un gran historial en el fútbol femenino. Entonces, creo yo que en el papel, al menos, Chile, sobre todo con estas dos selecciones, está un paso por delante. Entramos a hablar de palabras mayores cuando nos enfrentamos a Canadá o Estados Unidos, que sí son países mucho más competitivos, que con una selección B o una selección C, igual te pueden pintar la cara. Edgar, podemos contarle también una buena nueva a la gente que está siguiendo acá a tu columna de todos los jueves en Prensa Fútbol en Radio Z. Tú lo habías adelantado hace unos días, también en las columnas anteriores, el sí de Tian Endler a venir a defender a la selección chilena. Pero ayer, Tian Endler ya se embarcó a Chile para defender a la selección chilena y va a poder estar en el debut con La Roja. Sí, así es. Buenas noticias por ese lado. En su momento, lo conversamos, me preguntaban que estaba la duda de si venía o no venía. Y dije, sí, sí. De que viene, viene. Es que sembró más dudas fue Don Pablo. Sí, sus comentarios fueron, no sé, un poco raros. Pero sí, ayer viajó en la noche. De hecho, viajamos casi juntos. Viajamos casi, no, aquí va al lado. Viajamos casi juntos porque tomamos, bueno, el vuelo de ella salió 10 minutos antes que el mío en la TAM y yo viajé en Iberia. Nos juntamos hoy día, bueno, nos juntamos anoche antes de salir y hoy día al llegar al aeropuerto. Ella me llevó a mi casa, de hecho. Pero nada, ella está muy ilusionada, con ganas de poder hacer algo. Me dice, voy a hacer todo lo posible por intentar que al menos pasemos de fase. O sea, ese es como el primer objetivo que se ha colocado el grupo. Es importante, importante la venida de Tiani como líder futbolística, como referente a esta selección. Importante también que aquí hubo una gestión, como lo contó Edgar, que yo creo que es importante refrendarlo, Edgar. Hubo una gestión personal, también ahí la parte de la selección, pero de parte de Tiani, de estar en esta competencia con Chile. Sí, yo creo que eso fue fundamental. Y fue lo que desequilibró la balanza a la hora de que aceptaran que viniera. Porque ella tuvo que intervenir y habló ahí con el club. Y ha dicho que quería venir, que quería estar presente con su selección desde el inicio y finalmente el club ha aceptado. Creo yo que obviamente todas las cuestiones que se han hecho suman, pero fue muy importante que ella también se hiciera anotar dentro del club para poder pedir este permiso. Hay un mensaje súper claro ahí de compromiso. Porque aquí no me vengan a decir, y yo sé que estáis hablando palabras bonitas, Edgar, pero que no me vengan a decir que fue la NFP a pedir autorización y se juntaron. No, acá hay un deseo personal de querer estar y de querer venir a defender a la selección chilena y estar en la primera competencia medianamente oficial de la selección femenina. Y como la líder que es, quiere estar y creo que tiene un compromiso. Yo lo que siento es que hay un compromiso también con el nuevo técnico de respaldarlo y de tratar de hacer bien las cosas. Pero es un ejemplo que deberían seguirlo hombres y dirigentes. Sí, 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 al final refleja eso, refleja un compromiso con la selección, con la camiseta. Ella siempre lo ha dicho que para ella defender a Chile siempre ha sido prioridad en su carrera. Incluso en su momento alguna vez jugó con alguna dolencia, bueno, como lo hacen muchos jugadores también. Pero siempre ha sido una prioridad para ella y obviamente estos Juegos Panamericanos son el comienzo de un nuevo proceso que era importante para mí y para ella que ella pudiera estar presente. Porque, como le dicen, da para segunda lectura de justo lo que está diciendo Carlos, de que está comprometida, de que también con su compromiso también hace que el resto de los jugadores también se quiera comprometer. O sea, es algo que trasciende una decisión personal. Importante, importante. Edgar, en esta pasada también de los Juegos Panamericanos, la selección chilena va a contar con otras futbolistas que vienen del extranjero, como Antonia Canales, como Camila Sáez, como Karen Araya también, que van a estar sumándose a la selección, Jenny Acuña. ¿Cuán importante es la venida de estas futbolistas que están en el extranjero para darle este plus también al equipo de Luis Mena? Creo que es fundamental. O sea, el poder competir con lo mejor que haya disponible, por la decisión del entrenador obviamente, creo que es muy importante para también darle el peso a esta competencia. O sea, no se la están tomando como una competencia para probar, para ver cosas nuevas, sino que se la están tomando desde el cuerpo técnico y desde las mismas jugadoras como una competencia donde Chile va a intentar ser protagonista. Luego puede pasar o no puede pasar, pero al menos la nómina demuestra eso, que él dominó lo que él creía que era lo mejor que podía estar disponible para la selección. Luego habrán obviamente algunos que dirán, oye, faltó la Pantelara, faltó la Sonia, faltó una que otra jugadora, pero al menos lo que ha demostrado con los nombres que él dominó es que va a jugar esta competencia en serio, no probando ni viendo caras nuevas, etc. Antes que me guste Carlos, para hacer el paréntesis, lo que decía Edgar respecto a Pancha Lara, Edgar nos habló la semana pasada de la ausencia de Lara, Sonia Kife también, que era una ausencia importante. Y el fin de semana, Pancha Lara se despachó un golazo jugando por el Villarreal, justo tal como lo había adelantado Edgar Merino, diciendo que estaba en un muy buen momento ahí en la Liga Española. Sí, 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 yo les dije, como venía siguiéndola desde la pretemporada, que estaba subiendo su nivel, que estaba en un muy buen momento, porque ya se había ganado la titularidad en el club, luego la lesión, que es verdad que estuvo lesionado jugando, en el fondo, cuando la operaron por la selección chilena, por ir al repechaje, se operó después de eso, y ya está en un buen nivel, o sea, está titular en una de las ligas más competitivas del mundo, en fútbol femenino, entonces, por eso a mí me seguirá llamando la atención siempre que para esta competencia no haya estado nominada, ella, siendo que hay otras jugadoras que están en la misma liga y que sí están nominadas, y Pancha es la golega histórica, está en un buen nivel, etc. Edgar, tú que tenís conocido, probablemente porque están en España, tenís cercanía con ella, pero a mí me da la sensación de que no se le quiso llamar para que tuviera una consolidación nuevamente en su equipo, o no hubo acercamiento al respecto. No, o sea, lo que yo sé es que en su momento se le dijo que era fundamental cuando llegó el cuerpo técnico, que era una jugadora histórica, importante para la selección, y que ella estando bien y jugando en su club, iba a estar en el proceso, eso es lo que llama la atención, que ya estaba bien, que ya estaba jugando en su club, y que aún así no fue nominada, pues claro, si ella no hubiese estado jugando, se entiende, se entiende mucho, si claro, no está jugando, está sumando de, no sé, de 10 minutos, pero ya había recuperado la titularidad, estaba siendo importante, ahora, esta última semana marcó un golazo, entonces ya estaba jugando como para que se pudiera sumar de nuevo al proceso. Obviamente se entiende que una jugada lesionada cuando está recién saliendo lesión, es totalmente entendible, pero ella jugó el 70% de los minutos de la pretemporada, ahora está siendo titular jugando 70, 75 minutos, entonces eso es lo que me sorprende, pero al final, bueno, como siempre hemos dicho, es respetable, son 18 jugadoras que van a dejar la vida por la camiseta y esperemos que salga todo perfecto y que Pancha se pueda sumar más adelante, porque si sigue a este nivel, le va a tener que caer una próxima nominación, porque son pocas las jugadoras que tenemos jugando en primera división de Europa. Totalmente, mira Edgar, acá también contribuyendo, acá Prensa Fútbol en Radio Z y con Edgar Merino ahí a potenciar el fútbol femenino y fomentarlo, mira, acá no escribe con el hashtag Prensa Fútbol, no escribe Janita, escribe, la pequeña que se ganó los guantes de Tiana, ya tiene su entrada para ir a ver a Tiana, a los Panamericanos, está muy ansiosa por disfrutar los juegos, mira, mira, mira Edgar. Qué bonito, qué bonito, qué lindo, qué lindo, qué lindo, a ver si tenemos la suerte de que se los pueda firmar o algo en el partido. Mira, mira, que contacten ahí, nos contacten, vamos a estar haciendo las gestiones para ver si le pueden firmar los guantes también, pero es importante esta competencia, más allá de este mensaje Edgar, tal como pasó en la Copa América en su minuto, fomentar el fútbol femenino también, no solo, porque ya hemos hablado a nivel dirigencial, a nivel organizacional, a nivel competitivo, pero sí a nivel de hinchadas, de niñas, de niños, que vean a las jugadoras tan cerca como, por ejemplo, ver a Tiana, ver a todas las figuras de la selección chilena femenina, puede ser un reimpulso también para el fútbol femenino, que está creciendo muchísimo. Totalmente, totalmente, estoy, me pude dar cuenta en el aeropuerto cuando llegué, yo no venía hace tres años a Chile, y en la mañana, junto con Tiana, cuando estábamos en la fila de Policía Internacional, la gente la empezó a reconocer y ya las fotos, los videos, ya no pararon hasta que nos firmamos el estacionamiento. Entonces, eso obviamente que hace bien para el fútbol femenino que vengan las figuras de nuestra selección, Tiana, Karen, Camila, las que están jugando en el extranjero, que son más reconocidas, la misma llanara que es reconocida, a pesar de que está jugando hoy en día en Colo-Colo, y que sean parte de una fiesta nacional, histórica, es bueno, es bueno, porque al final, todas estas niñas que hoy en día son públicos, el día de mañana, perfectamente alguna de ellas puede transformarse en jugadora, o como se han dado muchas historias de fútbol mundial, algunos jugadores que fueron peloteros y que luego terminaron jugando con su ídolo, siendo rivales, perfectamente eso se puede dar en el fútbol femenino, y lo bueno es que hoy en día estamos teniendo ídolas en el fútbol femenino, que antes eso no pasaba, hace 7, 8 años atrás no teníamos ídolas en el fútbol femenino. El problema es que no las perdamos, que las cuidemos. Esa es la responsabilidad grande que tenemos como país, todos los estamentos, desde la NPP, federación, clubes, medios, que al final toda esa experiencia que tienen estas pioneras, estas jugadoras que han sido pioneras en salir, en jugar del extranjero, se puede aprovechar, se puede aprovechar para las más pequeñas, para las que vienen, que lo que hablamos alguna vez en el programa con Tiane, que nunca se le ha llamado para preguntarle su visión del fútbol, de la gestión, de no solamente, Tiane no solamente tiene experiencia bajando, por ejemplo, porque ya ha vivido la experiencia de jugar en tantos clubes top mundiales, que tendrá una visión más allá de ponerse los guantes, que se podría aprovechar, y no creo yo que no se ha aprovechado bien, y eso es donde tenemos una materia pendiente, aprovechar esa experiencia de ella y de otras que han estado triunfando. Totalmente, totalmente, hay que aprovechar esa experiencia y recordarle a la gente el calendario de la selección chilena femenina en los Panamericanos, que arrancan aquí la selección chilena compitiendo este domingo 22 de octubre frente a Paraguay a las 18 horas, miércoles 25, ante México a las 20 horas, y el sábado 28 de octubre, ante Jamaica a las 18 horas, y pasa a las semifinales el 31 de octubre, y la final el viernes 3 de noviembre. Edgar Merino, ¿hasta cuándo te quedas tú en Chile acompañando a la roja femenina? Ya me quedo todos los Juegos Panamericanos, y pasadito, pasadito, me quedo hasta el 28 de noviembre, por estos lados. Ah, buenísimo, buenísimo, entonces, a Red Rock Bar nos vamos a tener que ir a Juntar. Oye, sí, sí, feliz, feliz, ahí somos. Obligado, hermano. El pudiente paga la cuenta, el pudiente paga la cuenta, gracias Edgar por la invitación. Tengo una gana de comer, tengo una gana de comer comida chacha chilena. Mira, el ocho día Carlos Piratini comió una pizza de mechada, y quedó encantado ahí cuando estuvimos viendo el partido de Chile con Venezuela. Qué rico, qué rico, qué rico de mechada. Oye Edgar, aprovecho de preguntarte, ya que ha sido la pregunta del día, la realidad del fútbol chileno masculino. Tú, si en tus manos estuviera, que es más o menos lo que hemos preguntado en el programa hoy, Berizzo se queda o se va. Uy, para mí se hubiese ido hace rato. Hace bastante tiempo yo ya hubiese tomado cartas en el asunto. Mira, Edgar coincide con Rodri, coincide conmigo. Y conmigo también, si conmigo también coinciden. Yo le estoy, a ver, es que yo no puedo pedir que pase algo que no va a pasar. Es como, yo digo, ¿sabes qué? Quiero tener una noche de pasión y locura con Ingrid Cruz. El día de la carneta, no va a pasar, ¿cachai? No va a pasar. Por mucho que lo quisieras. Claro, y esto lo quiero igual o más, pero tampoco va a pasar. Yo no sé cuál es lo más imposible. Yo creo que la tuya es más imposible, es más cercano que sea el toro de Liza, que cambia el fútbol chileno. Pero antes yo te quiero decir que a lo mejor puedes tener más suerte de Carlos jugando con Experto. Si juega ahí la apuesta al partido único del Chelsea con el Arsenal, el que juegan ahí, el derby de Londres, el Chelsea multiplica, todo apuesta por 2.65, un empate por 2.90 y el Arsenal por 1.75. Así que vayan y jueguen en Experto. Desde 500 pesos en Experto.cer, en la aplicación mobile y en todas las agencias de polla, porque con Experto juegue. Edgar Merino, bienvenido a Chile. Esperamos juntarnos pronto también aquí para que nos veamos las caras ahí con Carlos Perattini y todo el equipo de Prensa Fútbol en Radio Z. Y mucha suerte para ti y para la selección chilena femenina también en estos Juegos Panamericanos de Santiago 20-23. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima columna. Un abrazo.